Estamos en el puerto de la bruja, ¿así se llama esto? Estamos en el puerto de la bruja, ¿así se llama esto? Decían primero que por eso se llama así, porque cuando los buses de Ituango iban para, de Medellín iban a Ituango, en este sector aparecía una bruja y embolataba, por eso se llama la bruja. ¿Ah, sí? Me puedes contar de que no aparezca la otra.